Uno de los principales retos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cara a los comicios federales de 2024 es la polarización social, reconoció su presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Al participar en el Simposio Internacional de Derecho del Tecnológico de Monterrey, hizo un llamado a los jóvenes a no caer en la división ideológica y mantener como eje de la convivencia social el respeto y el diálogo. La que puede tener efectos nocivos o socavar instituciones, procesos, en fin, características de la democracia es la polarización afectiva, aquella en donde el diálogo es básicamente de una sola... Bueno, no hay diálogo, hay de una sola vía expresiones y hay una polarización ideológica que prácticamente no permite reconocer una posición válida en el otro lado de la mesa. Dijo que ante estos escenarios y con el fin de garantizar la construcción de la paz, el tribunal debe actuar con certeza, legalidad, imparcialidad e independencia, que son los principios rectores de la función electoral. Este descontento democrático y la polarización afectiva pueden propagarse e incidir en la división social como si fuera un polvorín. De hecho, de acuerdo con una encuesta de 2022, el 52% de las mexicanas y mexicanos consideraron que el país está muy dividido y el 65% considera poco probable que las divisiones puedan superarse. Otro de los desafíos a enfrentar durante los procesos electorales de 2024 es la presencia del crimen organizado, así como la violencia política. El tribunal electoral no es una institución que tenga competencia en materia de seguridad, de combate al crimen, pero cuando este se da en los procesos electorales puede ser presentado como parte de las pruebas, como parte de la evidencia y de los argumentos y alegatos en un juicio, sobre todo en juicios que tienen que ver con la validez de la elección. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez.